bueno la pregunta que todo mundo se hace de teniendo un par de monedas mejor dicho millones o billones o trillones o cuatrillones de baby dogecoin muchos están preguntando ahí se están tan comentando también que tienen entre los 20 40 50 hasta 100 o más de 100 billones de monedas pero 55 billones de monedas te harías millonario si la moneda rompiera cuatro ceros bueno vamos a verlo ahorita mismo en este vídeo ya que ahorita pues la moneda se encuentra ahorita en el precio más o menos de unos tres que bueno ahorita todavía está en ocho ceros con 32 para que rompa cuatro ceros uno dos tres cuatro entonces estaría en el precio de cuatro ceros con tres vamos a utilizar también este mismo dígito que tenemos ahorita mismo vamos a suponer que rompa cuatro ceros tú te harías millonarios con 55 millones con 55 billones de baby doge vamos a checarlo ahorita mismo ya que también el precio pues trata también de levantarse un poquito aquí estamos viendo un poquito verde por aquí pero no ha cambiado todavía aquí en donde tenemos el precio pero tuvimos una máxima en las últimas 24 horas con una máxima de 34 y todavía trata de regresar de nuevo pero hoy día 55 billones de monedas serían una inversión o el valor ahorita mismo es 176 dólares con 15 centavos 55 billones de monedas y aquí tenemos también el precio que son ocho ceros con tres eso es lo que vamos a colocar a calcular tenemos tres seis ocho ceros pero qué tal si rompe a cuatro ceros verdad eso es lo que tú dices que quieres que rompa cuatro cero bueno vamos a borrar eso tenemos uno dos tres cuatro vamos a poner cuatro ceros con tres dos que ese es el precio que tenemos ahorita mismo vamos a suponer que tú tienes 55 billones te harías millonarios con esta cantidad que te tengas al momento que llegue a cuatro ceros bueno vamos a verlo ahorita a ver qué precio nos da bueno vamos a hacerlo de nuevo lo multiplicamos por cero 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 cuatro ceros con tres dos vamos a suponer entonces tú tendrías la cantidad de 1.7 millones de dólares y si te volverías millonarios si la moneda rompiera cuatro ceros y detienes esta cantidad de 55 billones de monedas entonces vamos a verlo ahorita si solamente llega al precio de cuatro ceros con uno verdad cuatro ceros con uno mira ya ahorita cambio en verde con 0.55 o sea que sigue aumentando poco a poquito y así llega ahorita pues a ese precio de cuatro ceros con uno bueno todavía no te harías millonario no tendrías ese millón de dólares si no sería solamente un valor de 550 mil dólares que serían ya un poquito más 50 mil dólares más del medio millón de dólares o sea que todavía es una buena cantidad aquí en los eeuu pues es una buena cantidad que te ayudaría a pagar muchísima deuda y también pagar casa lo que tú tengas de deudas con esta cantidad ya si estás en méxico o si estás en otro país pues 550 mil dólares vamos a suponer por ejemplo en méxico 550 mil dólares aquí en los eeuu allá en méxico creo que ahorita el dólar está en los 17 dólares más o menos mejor dicho el peso mexicano está ahorita entre los 17 dólares ahorita mismo entonces lo convertimos entonces allá en méxico tendría ya 9.3 millones de pesos mexicanos o sea te volverías millonario ya con si detienes que en 55 millones de baby dos si rompe cuatro ceros con uno allá en méxico ya te harías millonarios con 9.3 millones de pesos mexicanos así amigos que están dispuestos a detener hasta que llegue a ese precio bueno la decisión tú la tienes que hacer y también detener hasta que llegue a ese precio mire está subiendo ahorita ya estamos a 1.66 por ciento a un nivel de 32 con 19 y ahorita que estamos viendo pues ya la gráfica que sigue subiendo a como lo habíamos visto hace ratito que estaba aquí en verde y ahorita está tratando de subir y qué bueno qué bueno hay que seguir deteniendo amigos a largo plazo y regresamos de nuevo con más vídeos de saber si te volverías millonario con lo que tú tengas ahorita mismo se rompiera 4 0 a 4 ceros con 1 o 4 ceros con 2 tenemos al contra de aquí abajo y regresamos con más ejemplos y más vídeos